Según los internos desde hace varios meses, vienen solicitando a la directiva del penal que les mejore los servicios de salud. En las últimas horas, uno de los reclusos de 65 años murió al parecer por desatención médica. Ante la omisión del señor director de ese establecimiento y las autoridades competentes, ha fallecido un prisionero de 65 años de apellido Molano. Y en ese sentido la brigada va a iniciar las investigaciones disciplinarias y administrativas correspondientes. De acuerdo a los internos, el recluso tenía problemas digestivos y estaba a la espera de una atención especializada. Cuando sucedieron los hechos, yo a Harry no permitieron que los internos bajaran porque hasta que no llegara el CTE, nosotros necesitamos bajar la sanidad y ustedes nos pueden impedir el paso, pero no. No restringieron el paso por orden de dirección y de teniente de vigilancia. Usted sabe que a ellos no les conviene que se sepa la realidad de las cosas. Allí, en Palo Gordo, hay denuncias sobre violación a los derechos humanos, entre otras en la programación de las visitas. Que solo podemos recibir visitas cada 15 días, una visita familiar y una visita femenina. En la actualidad, en ese penal, hay hacinamiento. La población de reclusos supera los 2.000 internos. Esta prisión fue diseñada para albergar 1.600 prisioneros y en la actualidad hay más de 2.000, con el agravante que solo fueron diseñadas tres áreas para recibir la visita. Organismos de derechos humanos anunciaron demandas ante las autoridades judiciales para reclamar los derechos de los detenidos.